Un reportaje en vivo en el programa de Fernando Dente, muy simpática, divina, espléndida. Después a la salida, también bastante espléndida, pero molesta, ya un poco complicada por la cantidad de periodistas que la estaban esperando. Entre ellos un equipo de socios, con nuestro compañero Santiago Rivarroy. Y posterior, ya en su casa, sentada en el inodoro, hace un descargo, donde dice que fue maltratada, que los machos de siempre hicieron con ella lo que quisieron, que atacaron a ella a su asistente, que rompieron el auto. Bueno, ¿qué pasó, Santi? Un título. ¿Qué pasó ayer con Jimena Barón por la noche, la salida del programa en América? ¿Cómo están, chicos? Buen día. Primero, incómodo, feo, venir en estas circunstancias al piso. Estábamos esperando a Jimena a la salida de América. Ella tiene todo su derecho, obviamente, como cualquier persona de no hablar. Y empezó a caminar, intentamos una nota en conferencia, pero luego ella hace un relato que no existió, que está grabado y hechos que no sucedieron. Decime si querés que me explache, que lo cuente todo. Puedo decir que lo que ella después hace en el descargo, que, como decíamos, tal vez es mejor ver el descargo y después ver lo que en realidad pasó, o lo que pasó. La verdad que sí, que si ella se sintió agredida, tiene todo el derecho. Pero bueno, por eso también estás acá vos, para contar qué fue lo que pasó y lo vamos a ver también en las imágenes. Pero vamos a arrancar primero con un descargo que Jimena termina, como decía Rodrigo. Esa nota hermosa, divina, cantó, brillo, salió. Había colegas de América esperándola, estábamos nosotros también. Pasa un hecho y después lo vamos a ver. Pero cuando llega a la casa, se sienta y empieza a hacer este descargo. Mirá. Fue una locura lo que pasó a la salida. Una locura total, que no sé si recuerdo qué me haya pasado en algún momento. Yo freno siempre a dar notas. Intento respetar el laburo de la persona que viene a hacerte una entrevista no pactada, pero bueno, está esperando para hacerte preguntas. Eran las doce y cuarto de la noche y yo sabía que Momo estaba en casa despierto y que no se iba a dormir hasta que yo llegue. Yo me levanto a las siete de la mañana mañana para llevarlo al colegio. Bueno, estaba muy sorprendida de que vayan tantas cámaras y les dije con mucho respeto que yo freno siempre, pero que realmente esta vez tenía que rajar a casa. Y ahí empezó la locura, pero total, total. Y de repente la buena onda se convierte en que te empiezan a pilotar y a decir, ¿qué quieres hablar de tu música? Dale, si hablamos de tu música, frenás. Todo un maltrato, un nivel de violencia. A Mili, que labura conmigo, le pegaron un codazo en la costilla y le golpearon el auto al chabón del cabife que me iba a traer a casa, que se fue después a América a hacer una denuncia de lo que le golpearon el auto. Estoy un poco hasta las pelotas de ver, no solo porque yo viví esto hoy, de ver cómo pueden maltratar a gente en televisión sin ningún problema. A minas, que en mi caso están solas con un pibe haciéndose cargo, que están diciendo, che, ¿sabes qué? Hoy tengo que rajar a casa porque están enanos de pie. Choco un huevo. Estoy harta de ver cómo maltratan minas porque sí, porque se les canta, porque te pueden volvular, porque son seis machos juntos y no pasa nada. Estoy hasta las pelotas. Bueno, ahí es una varón, dice seis machos juntos maltratando a una mujer que tenía que ir a ver a su hijo que la estaba esperando en su casa. Maltratan minas. Estoy podrida, estoy harta. Eso es lo que dice Jimena, producto de lo que ahora vamos a ver, que es ese momento donde, son como tres momentos en la noche, ¿no? El reportaje al aire, esta salida del canal, donde ella se siente en todo caso acosada o maltratada por seis machos y su descargo cuando llega a su casa. Sí, la verdad que ahora vamos a repasar eso. Este fue un descargo largo. ¿Vimos una parte o vimos todo? No, son cinco videos. Claro, son varios en los cuales, pero bueno, básicamente está acá reducido, está resumido en lo que ella habló, que en varios vivos, evidentemente, llegó a la casa y estaba como enojada. Vemos lo que pasaba. ¿Vamos la salida del canal o vemos el reportaje primero? Vemos la salida, entonces, a ver qué sucedía ahí cuando ella después, esto le daba lugar al descargo que vimos recién. ¿Cómo que no paro? Vamos a perseguirla. Hoy soy Frena siempre, pero no me da que un plato. Frena siempre. ¿Cómo tomaste el corteo de Joteo? Sí, un balto. ¿De pese a quién, de pese? No, ni idea, ni idea. Todos empezaron a decir que no para vos, ¿no? Pará, Quime, esperemos, dale. ¡Guámenes! ¿Qué pasa con ese posteo? Quime, te estás bien. ¿Qué quieres hablar de vosotros? Solamente, solamente, uno, acerca del amor de mi vida, no cual. Ese posteo es en la... Se fue el remis. Quime, te abandonaron. ¡Qué haces en la nota! ¡Me encanta! Vas a tener el... Está con nosotros. No, griten. Les quiero decir una cosa. El único tema es que el enano tiene cola y son las 12 y 10, y yo paro, si no, siempre con el amor de la vida. Más aloente. La... Es que sí, también se los dije, pero hubo un tema con la producción que no está al auto, no es de guacha. Yo estaba saliendo a irme porque se tiene que ir María de casa, nada más. Yo, si no... Ay, por favor. ¿Quién me lleva? Una pregunta para cada uno. Sí, sí. La pregunta es... Rafa, dale. ¿Cómo te sentiste cuando Daniel Osvaldo dijo que Janine era la mujer de su vida? No, no, no. 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 No hay nada de tu música. ¡Qué mirada de tu música! ¡Qué mirada de tu música! Es un loco esta nota. Vos estabas poseído, Riva Roy. Estabas bastante poseído. No, bueno, pero hay que intentarlo. Estabas haciendo la cobertura y estabas un poco indignado porque ella no quería hablar. A ver, yo quiero empezar diciendo, no quiero... Y si la... No, no, quiero sacar el condicional. Jimena, te pido disculpas. De verdad, no des falluto. Te pido disculpas. No por el posteo. Te pido disculpas. Quiero empezar y terminar diciendo, Jimena se sintió así. Jimena tiene razón. Jimena, discúlpame. Saco el condicional. Ahora, si es fuerte en el posteo, cuando estoy escuchando, nadie le abrió la puerta. Nadie le pegó a su asistente. Bueno, hay una denuncia también del señor del Uber. Estoy sorprendido por eso. También hay... Bueno, de... El del coche. El del coche. Hay que tomar taxi. Hay que tomar taxi. Pero, digamos, hay como una denuncia. Sí. Que fue a hacer una denuncia porque dice que le rompieron el auto. Bueno, hay que ver si es real, si los golpes fueron en ese momento. Vamos a lo que dice Jimena y a los hechos. Jimena dice que la abordamos, que le molestaron las preguntas, que no quería hablar, que le abrieron la puerta del auto, que le agredieron a su asistente y que le pegaron al auto. Vamos a los hechos como los vi yo. Solo existió esto y tiene razón. La abordamos, le hicimos preguntas que en otros momentos ella respondió y anoche le parecieron un poco chotas y no quería. Y yo decía, hago un mea culpa. Hoy en mi cabeza pensaba cómo voy a accionar a futuro en otras notas, coberturas, para de verdad cambiar, para no repetir esto en un mes. Pero Santi, perdón. Sí, Nancy, perdón, ya sigue, me vas a defender y la parte de la movilidad, pero dejame decir esto. Si una persona dice, quiere escribir un libro, de hecho va a sacar una canción de Osvaldo, pero el momento le da fiaca a hablar, ¿sabes qué? Ok, Jimena, lo que sí quiero decir esto a ustedes como compañeros, a los conductores y a la audiencia. Cuando le digo, hablemos de tu música, no la estoy boludeando. De verdad venía de hacer una nota, Candice Tineri, hablando por mi vida. Bueno, cuando querés hablar de tu música querés hablar, querida, y cuando no querés te querés ir. No, no, Jordi, por mi vida, te lo juro. Como te admito y te pido disculpas. Lo que pasa es que hablar de tu música también es entrar en el terreno personal. No te estaba boludeando, venía de hacer una nota, Candice Tineri, hablando de música, de cómo se sienta a componer. El día anterior a María Becerra, no es que ahora quiero ser notero de música, pero de verdad le dije, pará, hablemos algo de tu música. Bueno, entonces vos pensás y no sé, lo pregunto acá, ¿es demasiado exagerado el descargo? ¿Tienes razón ella en el descargo? Déjame, quiero decir algo, me parece que es importante. No, no, porque a ver, se mezcla una cuestión de género que no tiene nada que ver, me parece. Si yo estuviera como notera, hubiera actuado como he actuado en otros momentos, con un entrevistado como actuaron ellos, sea varón o sea mujer, me parece que no tiene que ver con una cuestión de género. A mí, tomo lo que vos decís, digo, el machismo es un fenómeno transversal, nos atraviesa a todos, hay mujeres machistas, hay hombres machistas, pero entiendo a la imagen que ella se refiere a seis hombres. No, es verdad que ella está rodeada, es un escrao de rugby, chicos, porque son mujeres. Pero podrían haber sido noteras, podrían haber sido noteras. Y son los cámaras. Pero si hubieran, bueno, también hay mujeres camaradas, digo, si hubiésemos sido... Pero puedo decir algo, perdón, ¿de qué se sorprende Jimena Varón? ¿De qué se sorprende? Si es la primera que llama y convoca a la prensa para cualquier cosa que ella necesite. Yo no veo violencia de género y una mina como ella, que sí atravesó la violencia de género, que sí sabe precisamente de qué se trata, que ha hecho canciones, que ha hecho catarsis con eso, porque fue lo mejor que le pudo pasar poder sacarlo afuera para poder sanar o ir sanando como lo está haciendo. ¿Cómo puede comparar aquello que vivió con esto que vivió ayer a la noche que no tiene nada que ver? Es un asedio periodístico, es un acoso, lo querés llamar acoso periodístico, perfecto. Pero no es violencia de género. Es un montón de gente, periodista, notero, lo que quieras, que te rodean porque quieren sacar una declaración tuya, declaraciones que se la pasa dando todo el tiempo, porque si hay alguien que titula constantemente en todos los medios es Jimena Varón. Y lo hizo y lo sigue haciendo porque también le sirve.